El Ministerio de Salud alertó que la unidad de cuidados intensivos registra un súbito aumento de ingresos de gestantes infectadas por COVID-19. La mayoría no estaba vacunada. En los últimos meses, hasta el mes de septiembre, realmente no habían gestantes en la UCI COVID. Actualmente tenemos en nuestra unidad de cuidados intensivos tres mujeres gestantes. Una de ellas está entubada, está en ventilación mecánica, y dos de ellas están con cánula de alto flujo, que es el paso previo. La jefa del servicio de gínico-obstetricia de este hospital asegura que el estado grave de estas pacientes se debe a que no se encontraban inmunizadas contra la COVID-19. Las tres son gestantes, las tres tienen a su bebito vivo dentro de su barriguita. Entonces, esto realmente genera una alerta. La gestante es una mujer, es una persona vulnerable. De por sí, el estado de la gestación los vuelve con factor de riesgo para adquirir y hacer el COVID de manera grave. Una mujer gestante es una mujer de riesgo que tiene que cuidarse diez veces más que cualquier otra persona, no solamente por ella, sino también por su bebé. Queremos exhortar a la población, sobre todo a las mujeres gestantes, que se vacunen. Que se vacunen a partir de las doce semanas. La vacuna no le hace mal al bebito. La vacuna no le va a ocasionar una muerte a su bebé. Todo lo contrario, las va a proteger a ellas y a sus bebés.